¡Hobby Rekord! ¡Hobby Rekord! Es que no lo puedo evitar, ¿eh? Empieza, ¿eh? ¡Páralo! 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 ¡Yéé! Esta es la voz de español ¡Páralo! ¡Malado, eh! Con la pishaquí Quienes tan los de comas, ¿eh? ¡Me engallo! ¡Se abre el telón! ¡Uy! Se abre el telón y en el papel protagonista, Antonia Una mujer entre tantas miles que ha superado un cáncer de mama ¿Cómo se llama la película? La vida es bella, no, con dos cojones El sonido de la película, da igual, le ponemos el nombre, vivan las mujeres, con dos cojones Y a ponerme este pañuelo, color rosa en la cabeza Para que sirva de aliento como canto a la esperanza Aunque parezca con esto un pirata argozaraza Cuando el doctor fue y medio, tiene usted cáncer de mama Se me quedó igual la cara como a la ceba por la mañana Me dijo no te preocupes, que esto está muy controlado Si pilla lo que tú quieras, pero yo ya me he cagado ¿Quién ve una vida tranquila? No se me encierra en la casa, ni este cordillo en la cama Haga cosas cotidianas Que aquí no ha pasado nada No, si es verdad, yo estaba pensando en a ver qué pongo yo De comer mañana ¡Ay, qué papelón! Fueron pasando meses y en cada cita fui comprobando Que no estoy sola en un rincón de puerta del mar ¡Vengo a llamar de un ángel de la amada! Creo que no son conscientes lo que me ayudan Lo que me aportan, lo que me empujan Con sus estudios, con su trabajo, con sus palabras Hoy tengo un millón de excusas para agarrarme a esa vida Tengo a mi lado un buen hombre La familia que no falla, si mi hijo es río puta Ha escrito hasta un paso doble Tu cor que sepa, muelo en la cabeza Lo que vale contabilidad Y valentía, pa' que se va bien por la calle Que conmigo no hay quien pueda Que hace conmigo ¡Es viva a tela! ¡Es viva a tela! ¡Es viva a tela!